dime a ver qué es lo que tú quieres nada que como usted el consejero yo quiero que usted nos de un consejo a nosotros un nuevo talento que queremos ser reconocido pero reconocido en qué es lo que tú haces música música urbana es sencillo tiene que grabar no grabe temas ni que con canciones líricas de amor ni cosas bonitas graba disparate para que te pegue como así disparate la mano aquí hasta el perro bebe agua tiene que cantar tema así que yo te falto que yo te he tomado un demagogo si te quiere pegar y ya me enseñaré algo que tengo aquí a la novela novela le vamos a ver vamos a ver oye como que dice por una cacha barata la colilla del cigarrillo la hará que es obra yo me monto a los jaramillos tú no tienes imagen ni tequila porque tengo el trillo soy el elegido de loca m y tú del castillo princesa una foto rata en mi cabeza yo soy la pieza que le hacía falta el rompecabezas y tú la decepción no te asombre que tope no empieza ven y cuéntanos por la y sé que te funde mi destreza no digas que tú eres artista que me ofendo tú no tienes que dar a yo estoy claro que la tengo así te pase sombra y cuando quiera yo la prendo ahora hay un tro de loquito que cantan coño que ya yo no me entiendo esto se va a pegar con el coño que tú tiras de ahí esto tiene esto se pega mi gente apoyen el charme rd lo más fuerte no puede 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 no